Estando en mi camino Jesús se acercó ¿Qué quieres que haga por ti? Escuche de su voz Si tú quieres Puedes curarme Señor Si tú quieres Puedes sanar mi corazón Para ver mi vida Con tu mirada de amor Para ver mi vida En tu verdad y perdón Para ver mi vida En tu gloria Señor Recobra tu vista Tu fe te ha salvado Recobra tu vista Vuelve a intentarlo Al instante entendí mi vida Sin miedo, ni duda y dolor Al instante entendí mi vida Sin miedo, ni duda y dolor Para ver mi vida Con tu mirada de amor Para ver mi vida En tu verdad y perdón Para ver mi vida En tu gloria Señor En tu gloria Señor En tu gloria Señor En tu gloria Señor Venciendo mi 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 gloria Señor Para ver mi vida en tu verdad y perdón, para ver mi vida en tu gloria, Señor, venciendo mi ceguera con tu fuerza, Jesús. Venciendo mi ceguera con tu fuerza, Jesús.